El binomio presidencial por el movimiento Alianza País, Lerín Moreno y Jorge Glass estuvo en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas para cumplir con varias actividades de campaña. Una de ellas fue la concentración con simpatizantes del oficialismo. En ese espacio Moreno aseveró que hay que ganar las elecciones con contundencia. Esta concentración fue en el recinto ferial de Santo Domingo de Los Áchilas. Aquí fue la última actividad que cumplió el binomio presidencial por Alianza País, Moreno Glass. Sitio en donde el candidato Lerín Moreno se comprometió a emprender cambios en el sector agrario e impulsar la formación técnico-universitaria. Al paso, habló de las elecciones. Tenemos que ganar con contundencia. Que no les quede ninguna duda de que es el pueblo el que manda. Lo vamos a hacer juntos. Ustedes y su presidente, su servidor. Porque voy a ser el servidor de ustedes. Previo a esta jornada, el candidato a la reelección por la vicepresidencia de la República, Jorge Igla, se reunió con jóvenes universitarios. Se refirió a las oportunidades. De los chicos que ingresan a las universidades públicas, siete de cada diez, son la primera generación que va a la universidad en toda la historia de sus familias. Entonces, esa es nuestra revolución ciudadana. Señaló que hay un cambio de época. Hay que recordar que ustedes ven un futuro potente, un futuro gigante para el Ecuador. Gracias a que hoy tenemos presente, y ese presente lo hemos construido entre 16 millones de ecuatorianos durante diez años. Esta reunión fue la cancha de sindicato de choferes en Santo Domingo. Esto fue parte de la agenda que cumplieron ambos candidatos en esta región del país. Yelena, por la Satellera, Monoticias.